Hola, ¿cómo están amigos? Esa es la Yen Carlos Canela y pues yo quiero felicitar a City Church por su quinto aniversario y también, o sea, quiero decirles que esa es la casa de no solamente un hermano, un gran amigo y un gran músico, porque es uno de los mejores guitarristas que he escuchado, pero es una persona que siempre que viaja con nosotros a todas partes del mundo, lleva el mensaje que aprende ahí en City Church y anda repartiéndole a todos la palabra de Dios. Así que, pues nada, felicidades y pues que la pasen bien, ¿no?